Chicos, el día de hoy vamos a hacer una competencia entre mi hermana y yo para ver quién hace el mejor dibujo. Hija, ¿por qué no me levantaste tan temprano? A ver, pues ya. Lo primero es algo favorito que te recuerde tu infancia. ¿A qué colores? ¿Algo favorito? Y eso. Sí, algo favorito que te recuerde tu infancia. Tengo puros traumas, no recuerdo. Ándale, dibuja. No, en serio, tengo que pensar muy bien, no recuerdo. Bueno, mientras yo voy a ir jugando. No recuerdo nada. ¿Cuándo conociste a Jorge? Voy a poner algo de que me acuerdo, lo único que me acuerdo. No era favorito, no recuerdo. ¡Ay, no te creas! ¡Sí! ¡Ya me acordé! Era así, me acuerdo justamente. ¿Qué es eso? Mija. Ah. Ni sabes qué pedo con esto. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ah, no, sí, fue la prepa. Sí, y te acuerdas cuando... Sí, cuando te fuimos a ver con Alondra. ¿Y te acuerdas que también bailabas folclórico? Sí, también bailaba folclórico. Y te pintabas bien acá y tu trajecito rosita y todo. Y un flaquillo. Obvio. Ya está mi dibujo, ¿eh? Voy. Ya casi acabo. Esto representa mi infancia. Ok. Yo no me acuerdo cuando... Yo de algo favorito que me recuerda a mi infancia. ¡Ay, ya me acordé! Mucho. Ahora, pues, muéstrame. Bien. Algo más bonito que me recuerda a mi infancia. Era... Primero, para empezar, son cuatro cosas. Arrímalo. Como ven, ahí Boba Esponja. Antes de ya muchísimo Boba Esponja me la pasaba ahí en la televisión, llegando a la escuela, junto con mis hermanas. Conmigo no. Yo te regañaba porque mamá ayudaba a hacer qué hacer. Con ella no, pero con mi hermana Natalia sí y con los demás. Con Gabriel. Y con Gabriel. Estos son unos taconcitos que mi mamá me compró hace mucho en Pascua, que no se los prestaba por nada del mundo a mi hermana. También. Esos eran mis favoritos. No recuerdo de qué color era. Pero una vez se los presté a Nati y me los chingo y desde ahí me enojé con ella. ¿Cuáles? Unos taconcitos que me compró ahí por arriba de la farmacia. Ah, de los de plástico. De los de la... Ah, pues al lado de la fábrica. Sí, en los de plástico. Y... Estas son una malla que nunca me... Que siempre me las ponía y nunca las dejaba. Las cafecitas. Todas pedorras, todas manchadas hacia atrás y se las ponía y me ponía de la puerca. Yo sí me acuerdo. Y por último... Pinche trasero, ya no se veía la figura, solo se veía negro. No, a Jorge no le tocó ver. Y por último, el tambo. Donde nos metíamos a Bahía a bañar. En el tambo. Sí, es cierto, no me he acordado. Voy yo. Voy yo.